Por el cielo se rumorea que una vez podés que se echar vuelo que ya se siente como un abuelo, que ya lo sufren toda la nada ranea solo rozando el suelo y la lombriz arrascada los carroñeros vuelen su suelo que le desarma, madre y alma, bebe aguita, bebe cerón la poquita te acompaña, te volando la pasada porque me traje a mí